Por eso ustedes nos pusieron al frente para atendernos y nos vamos a atender. Por eso, si en algún momento yo tengo que salir o no estoy, ahí están mis compañeros dirigidores para que los conozcan y puedan atender. Es el compromiso, es el objetivo. Entonces tengan confianza para que ustedes no caigan en otros. En algunos porque hay gente que necesita salir, hay gente que cada quien tiene sus necesidades diferentes. Entonces se trata de estar en comunicación. Si nos vamos a ordenar, nos vamos a ordenar entre nosotros, entre los vendedores y nosotros. Ese es el contacto directo con la gente. ¿Estále? Correctamente. Se viene correcto. Sí, lo ofrecemos. Con mi equipo de recibidores, para que los conozcan a ustedes, estamos aquí necesitas servirles. A veces por situaciones laborales, tenemos que salir, tenemos que venir. Es nuestra responsabilidad de nosotros darles el servicio, ponernos de acuerdo para ordenarnos. Y estoy aquí desde muy temprano porque hay un trato directo. Los organizes de ustedes estamos en la presidencia para que nadie, nadie abuse de las mujeres de ustedes. La verdad, nosotros nos confiamos en usted porque usted es de rancho. ¿Y aquí estamos? Por eso yo me confiero. ¿Y aquí estamos al frente de usted? Yo sé que usted sabe la necesidad, la pobreza. Y estoy aquí con ustedes desde las seis de la mañana para atenderlos y trabajar para tener un trato directo. directo con las personas que tienen que hacer, con las personas que deben de ser, para no crear confusión. ¿Sale? Cuenten conmigo y aquí estoy, aquí estoy para platicar. Todos luchamos. Somos los acopostecos. Aquí vamos a andar. Cualquier cosa, estamos a la orden. Cuenten conmigo. No se dejen guiar por gente, por organizaciones oportunistas. Algún trato va a ser con todos ustedes porque ustedes están vendiendo. Hay gente que está al frente y ni siquiera tienen un puesto. Ni siquiera es del municipio de Zacapuaz. El comercio es de los acopostecos. La gente que nos visita de otras comunidades. Pero no vamos a permitir que nadie abuse de sus derechos. Todo lo contrario. Hay gente que pelea. Hay gente que pelea. Que también hoy salimos a las calles a manifestarnos. Ni siquiera tiene un puesto aquí. No se dejen guiar por los oportunistas. Yo estoy con todos ustedes, señores vendedores. No son oportunistas. Gente que ni siquiera... Aquí Antorcha, Antorcha que arregle sus taxis. Trabaja ilegalmente con sus taxis y quiere arreglar las cosas que le toca el presidente. Esta es la casa del presidente. No se dejen guiar, no se dejen engañar. ¡Fue Antorcha! ¡Fue Antorcha! ¡Sacapuazos no quieren Antorcha! ¡Sacapuazos no necesitan Antorcha! ¡Fue Antorcha! ¡Fue Antorcha! ¡Fue Antorcha, compañeros! ¡Fue Antorcha! ¡Fue Antorcha está presente! ¡Fue Antorcha! ¡Fue Antorcha! ¡Fue Antorcha! ¡Fue Antorcha! A ganar eso, Antorcha. ¡Fue Antorcha! ¡Fue Antorcha está presente! Somos gente que los miércoles venimos a hacer comercio y no vamos a permitir que líderes de oportunidad y organizaciones como Antorcha nos vuelvan a bloquear las calles. Los transportistas quieren trabajar, toda la gente quiere trabajar. Por eso me pusieron para defender los derechos del pueblo. A mí no me pusieron para estar como títeres o para hacer acuerdos con lidercillos o con organizaciones. Aquí estoy y cuando gusten, voy a estar para atender a los comerciantes. Eso se los digo, no más vamos a permitir que Andorcha nos bloquee las calles, que Andorcha nos bloquee el sustento de nuestras familias. A la hora que se le antoja a Andorcha Campesina, para sus volteos. A la hora que se le antoja, nos quiere bloquear. A mí no me pusieron para estar ahí de títere, a mí me pusieron para defender los derechos de los agapostecos. Así es, buenos días a todos, le mandamos un cordial saludo. Sí, hace unos días, Industria y Comercio, comandando por el maestro Rufino Peralta, se le hizo una invitación a los comerciantes para un ordenamiento. Zacapuela carece de espacio. Se hizo un comunicado en el cual se estaba trabajando muy bien la gente de Zacapuela, los comerciantes entendidos con el objetivo de organizarnos, de ordenarnos. La gente de Zacapuela, la gente que viene del comercio, de otros lugares, que nos visita a otros municipios, siempre hemos tenido un contacto, una comunicación muy importante. Entonces, pero bueno, siempre salen oportunistas, líderes en especial, lo digo de frente, como lo hice ahorita desde las 6 de la mañana en las calles recorriendo Antorcha Campesina, ve estas circunstancias y aprovecha, aprovecha la situación y bloquea. Bloqueó hace 8 días la 5 de mayo la avenida principal. Entonces, lamentablemente, pero también afortunadamente, pues yo estaba gestionando, estábamos trabajando, tenemos reuniones de trabajo en la sierra con algunos presidentes y también con algunos delegados. Me fue imposible trasladarme y hoy, hoy es desde las 6 de la mañana, venimos a decirles y que lo escuchen bien y que lo escuchen claro. A mí no me pusieron para venirme a la presidencia a hacerme rico, tampoco me pusieron para ser títere de cualquier organización o cualquier líder y tampoco me pusieron para hacer acuerdos escondidas. A mí el pueblo de Zacapuela me puso para solucionar sus problemas, para enfrentar las situaciones y no vamos a permitir que ningún intruso, ninguna gente oportunista, en especial Antorcha Campesina, que tiene sus taxis circulando de manera ilegal, donde sabedores que hay muchas cosas que ellos trabajan de manera ilegal, están acostumbrados a arrebatar las cosas, a los derechos de las gentes. Y hoy se lo vengo a decir a los sacapostecos, no vamos a permitir que ninguna organización nos venga a bloquear una calle cuando estamos haciendo comercio a todos los concesionarios de Zacapuela y gentes vecinas, no vamos a permitir más, porque hace ocho días mucha gente tenía familiares enfermos que tenían que trasladarlos a otro lugar. Tenemos entendido que no se está limitando la venta, se están asignando espacios para ella. Efectivamente se están asignando espacios, nos estamos organizando, no se está quitando a la gente, no nos estamos nosotros cerrando, todo lo contrario, nos estamos organizando, como lo dije hace un momento, las vialidades son muy angostas. Entonces, pero ¿por qué suceden estas cuestiones? Porque jamás, jamás mis valores fundamentales no me permiten hacer acuerdos con ninguna organización, mis únicos acuerdos es con la gente y lo sigo diciendo. Y si ellos quieren arreglar la situación de Zacapuela, yo les recomiendo que arreglen su casa, que arreglen sus carros que están circulando de manera ilegal, ilegal porque no tienen sus documentos, nosotros estamos aquí para ser patria y lo vamos a hacer a diario si es necesario. Entonces, a todos los comerciantes los invito, concesionarios, a mucha gente en particular, que por favor nos sumemos y no permitamos que cualquier lidercillo de oportunidad, líder de conveniencia o grupos de antorcha nos vengan a bloquear. La calle ahora en nuestra casa, nos van a cerrar la puerta. ¿Dónde se ha visto eso? Eso jamás, señores. No, mientras estemos aquí como gobierno.